Saludos amigos de Música Talento S. Les traemos lo mejor de la información del mundo del entretenimiento y el espectáculo. Se fue con el equipaje lleno de sueños y solo sus amigos y familiares la despidieron. Ahora, cientos de fans se dieron cita en el aeropuerto de Guayaquil para darle la bienvenida a nuestra querida Mar Rendón. La tercera finalista del Reality de Talento a Academia fue recibida con algarabía por fanáticos y medios de comunicación que llegaron desde tempranas horas con la finalidad de recibir a la joven cantante que regresa triunfante desde México. Su club de fans realizó una excelente campaña en redes sociales para anunciar su llegada. Para recibirla aportaron pancartas y afiches. Mar no pudo contener las lágrimas de la emoción al recibir tantas muestras de cariño. Mar Rendón tiene programado participar en el concierto que brindará el colombiano Carlos Vives en el puerto principal. Si les gustó nuestro contenido, los invitamos a dejar sus comentarios.